Ah, atentamente, la 1312, esto es música de calle, el talento musical Adderal, la bala la tengo caliente y bien frío el metal Adderal, el conjunto bien chorro y la calle empieza a pedal Adderal, te gusta mi acento, villero, mi cara chacal Lo tenemos hablando mierda a los giles y al fiscal Adderal, la bala la tengo caliente y bien frío el metal Adderal, el conjunto bien chorro y la calle empieza a pedal Adderal, te gusta mi acento, villero, mi cara chacal Lo tenemos hablando mierda a los giles y al fiscal Dile perdón el de arriba, yo ya no tengo remedio Traigan putis pa' fumar un kilo de droga promedio Estoy haciendo plata y quemo al que se me ponga entre medio Ustedes no son tres dos, pa' mi son 31 y medio Esto es mezcla de malicia con música y delincuencia Los robos son nocturnos, mercados negros y diligencia Hasta llégueme en el patio a cables y llave ni licencia Explotando la tarjeta bancaria con transferencia Acá no la corremos ni la carteleamos No la vendemos si la tengo ni la convidamos La consumimos, la curtimos y no la remandamos Ponete el money y si te vemos te re maltratamos Haciendo plata, no dejamos data No te fíes en los rostros, te dejamos a pata La calle pa' mi hermano, liberta inmediata Le doy al fiscal Esta noche me intoxico por culpa del ageral Tengo balas blancas que escupen y no tablo de cales Yo solo tentativa que le compre algún fiscal Están saldo bien preventiva porque eso hecho sale mal Quiero el cuello de un gitano y tener la vida bacana Oro prende y gusto caro, la fortuna siempre llama Montarte en un equider y pasearlo con alta dama La mejor adquisición es que me la chupe la fama Si me pego, pego el barrio y me voy para Europa Le pago la teta a la puta y la lleno de ropa Todos los chiches, un par de pesos y un par de fragancias Trabajo el barrio y se siente de pasantía en Francia Todos los talles, me medida cuatro y medio Los peines XL y tambores de promedio Si no es por dineral no podemos hablar de en serio Su secuencia sin garantía me la cuentan sin criterio Esto música de calle es solo un movimiento Las abejas en la miel, los bichitos en la bota Sale el chucu de su boca, en la nuestra hasta las potas Así te tatúes la piel y tus pichas se alangotas Tres de dos, hay una sola en la guitarra de la costa Aderal, la bola la tengo caliente y me enfrio el metal Aderal, en los cortos bien chorro y en la calle piso pedal Aderal, te gusta mi acento villero, mi cara chacal Lo tenemos hablando mierda a los giles y al fiscal Cantado 1312, quien les habla, dólar 13, atentamente la 1312 Los detalles para greatиться El cinturón dice la obra para integrar la El cinturón dice la voz de Google Olres y a dos, hay una sola en la calle Un saludo, mi cara chacal Y a dos, hay una sola en la calle Gracias por ver el video.